Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Everspace Y muy bien chicos, pues estamos aquí de vuelta en esta ocasión con Everspace Es un role-like, ¿vale? Me parece súper interesante, es un role-like de nanas espaciales En el cual tenemos que ir crafteando, consiguiendo objetos, recursos, un montón de cosillas, ¿vale? Lo malo, no me funciona, no va con el joystick, con el Otas, ¿vale? Así que jugaremos con teclado y ratón, ¿vale? No han puesto que yo haya visto, no han puesto que sea compatible, así que, bueno, eso es lo malo Últimamente he estado muy de nanas espaciales, ¿no? Pero bueno Vale, el juego tiene... Voy a bajarme un poquito el volume por aquí El juego tiene dos opciones, en primera persona o en tercera persona Creo que como estamos haciendo Elite Dangerous en primera persona, podríamos hacer esto en tercera, ¿no? Y además se va a ver un poquito más chulo ver la nave y todos los efectos y tal Así que nos pillamos tercera persona Y le vamos a no invertir, aquí no quiero que se invierta ni nada así, ¿vale? Y a ver, hay un poco de historia No, no, lo hablo de todas las cosas No, no, no lavamos, no, de otra manera No, no, no hay una noche Ahí está Ahí está Yo estaba en la medida de los proyectos Los proyectos Lo dejamos Seguimos Uplausos Lo en el tiempo Uplausos Y muy bien, esto es Everspace, ya hemos llegado, como veis hay un poquito de lore, así que guay, mola Y a ver que tal Esta es la inteligencia de la nave Menos mal que no es como Nova Y ahora vamos a hacer el tutorial, es un poco coñazo Pero bueno, como quiero enseñaros todo, pues vamos a darle, arriba, abajo, esto como todo, derecha, izquierda y podemos rotar, ¿vale? Así, uuuh, así Y tenemos un turbo Vale, bueno, lo voy a aplicar en el juego, pero yo lo explico también Objetivo de movimiento Como habéis visto, así son las peleas Se parece bastante el fijamiento al Elite Dangerous, ¿vale? ¿Veis? Como me sale la predicción de donde tengo que disparar para darle, ¿vale? Y puedo fijar los objetivos con la rueda central Metiéndola para adentro Vale, me dice que utilice la sobrecarga del arma, ¿vale? Bueno, así puedo cambiar de arma Si abro esto, se pausa el juego y puedo cambiar de arma Me parece un poco mal, ¿vale? Así que yo utilice la rueda Que con la rueda lo cambiamos al momento ¿Veis las armas? ¿Cómo cambian? Abajo Bueno, no cambian, pero... Visualmente, pero... Vale, entonces vamos a utilizar El láser, que es lo que me ha dicho, ¿vale? Si disparamos con el láser, le quitamos el escudo ¿Veis que tiene dos barritas? Una es azul y otra roja Vale, ahora ha caído el escudo Pues ahora con la metralleta Me molestan más las instrucciones del tutorial Pero bueno Ahora cambiamos otra vez Una manera fácil de saber cuándo cambiáis Fijaros en el puntero, ¿vale? Mirad, este puntero es el del láser Y es una flechita Y este es un círculo Es el de la metralladora Está bien que lo separen así visualmente Ya le vamos a tirar misiles Los misiles hay que tener cuidado Porque tenemos un límite de misiles, ¿vale? No podemos estar tirando misiles todo el rato Vale, vamos para allá Sale el robotito, lo fijamos y le damos un visil Visualmente, mola un montón el juego, ¿eh? Ya lo estáis viendo Está súper chulo Si queréis, podemos cambiar un momento Y ver la cabina desde dentro Así también se ve bastante guay Y si queréis, podéis quitaros el HUD de arriba Ese que sale Yo como voy a jugar desde fuera Voy a jugar así Pues necesito ver el HUD Así que sí o sí Tengo que tenerlo ahí arriba Pero si jugara en primera persona Me quitaría el HUD de aquí arriba Y lo miraríamos por la parte de aquí Con el este También podemos ver En plan vista libre Está guay, ¿eh? La nave y todo Lástima que no esté la persona Pero bueno Un fallo es un fallo No pasa nada Y creo que también Puedes hacer otra cosa muy chula Ahora después os la enseñaré ¿Vale? Cuando pase algo más interesante Os la enseño Vale, ahora lo que me ha dicho Es que vayamos a la zona de salto Esto es como el hiperespacio ¿Vale? Si apuntamos ahí A la mirilla Solo tenemos que apuntar la mirilla Si la apuntamos un rato Se carga 100% Y saltamos automáticamente ¿Vale? Al hiperespacio Es curioso Cuanto menos Y tal Vale, este es el mapa Y nos podemos mover a estos dos puntos Estamos aquí Donde la nave, ¿vale? Y podemos movernos arriba o abajo ¿Vale? Y el mapa va cambiando Y podemos ir por un lado O por otro O hacer la ruta más larga Y todo esto Abajo tenemos recursos De momento No lo he llegado a probar Más que para craftear unos misiles He jugado nada He jugado dos partidas Así que nada Vamos a movernos Por ejemplo Aquí Da igual Ahora mismo Da igual que le dijamos una u otro O otro camino ¿Por qué? Porque no tenemos No sabemos lo que hay en cada sector Si compramos un radar Con el radar más adelante Podemos saber un poco Qué va a haber en cada lado Entonces podemos elegir Más De una forma más lógica Por así decirlo Así que nada Viajamos a un punto random Para empezar Y ya está Mira qué bonito, tío Es la hostia bonito Mira, espérate Ojo Atención a esto, eh Vais a quedaros con el culo torcido Pam Congelamos Ojo Ojo, ojo Como mola, eh En cualquier momento Incluso en una batalla Tú le das a escape Estás ahí en medio de una batalla Le das a escape Congelas Y te puedes mover Libremente Por así decirlo Te mueves Donde está Con el centro de vista En la nave Pero te vas moviendo así Y mira qué guay, tío Está súper chulo, tío Para sacar capturas En plan de Pam Portada ¿Vale? Es una curiosidad Que está bastante chula Vale Ahora me dice Que tengo que disparar Al asteroide Para combustible Vale, si os fijáis Veis el puntito de ese azul Ahí me marca el combustible Si me alejo así un poco Me va a salir Ahí como puntito Aún así me sale ¿Vale? Aquí abajo Está bien Porque es un indicador Aunque me gustaría Que se representara De otra forma En plan Elite Dangerous Que tenía el radar En el centro Es que aquí No sé si tiene radar En el centro La verdad No, aquí Igual Te indica igual Entonces es algo Que no me gusta Porque Tienes una nave espacial Y interactúa con ella Métele un radar Métele cosillas Aquí tenemos que disparar Para sacar el combustible De la piedra Y arriba a la derecha Tenemos el combustible ¿Vale? Fijaos como se va llenando 96 Y 100% Perfecto Vale Ahora nos dan más puntos Ah no Son estos ¿Veis lo que digo? Que se crea un poco De conflicto Porque aún me sigue Marcando este punto Pero bueno Ahora dice que huele Hasta el campo De los escombros Vamos para allá Estoy grabando De una forma nueva Así que espero Que se esté quedando bien ¿Vale? He vuelto un poco A las antiguas raíces Que tenía yo De grabar la cámara Y el gameplay Por separado Veremos Porque siempre tenía problemas Con la webcam Así que vamos a ver si Ahora por alguna razón Va mejor Esto es un contenedor Está cerrado Si le disparamos Lo abrimos Y salen cosillas Como créditos O Un rayo láser Vamos a pillarlo Para que lo veáis Ahora con el rayo láser ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiarlo Por una de las dos Amas principales Tanto por el láser Como por la ametralladora Lo suyo es que Si tenemos un rayo láser No sé si lo estáis escuchando Pero mi vecino Ha puesto la música Toda puta hostia No sé si lo estaréis escuchando Yo voy a seguir grabando El gameplay Si no se escuchan bien Si no Pues no lo veréis Pero bueno A ver El láser Lo podemos cambiar Por esto ¿Vale? Podemos cambiar Por este rayo láser ¿Es mejor o peor? Este es un rayo láser continuo Vamos a cambiarlo Simplemente para que lo veáis Ya que va a ser la primera partida Y vamos a morir Si o si Pues me da un poco igual ¿Vale? Y con el arma que sobra Lo que podemos hacer Es reciclarla ¿Vale? Le damos a la R Le reciclamos Y reciclamos Y ahora ya tenemos el láser Cambiamos al láser Y veis Ahora es un láser fijo Antes teníamos Teníamos por así decirlo Un Un disparo láser Que llega más lejos Pero bueno Ahora tenemos un láser En general Que ¿Veis? Este no llega tan lejos Pero bueno Ok enemigos Hostia Espérate Que lo tenemos aquí Vamos a darle Lo bueno del láser Es que Parece que tiene como Un poco de De aimbot ¿No? Autoapuntado ahí Que está bastante bien Venga afuera Y pillamos los créditos Perfecto De verdad Estoy escuchando yo Vosotros No sé si lo estáis escuchando Pero yo estoy escuchando la música Me estoy volviendo loco En fin Vale Vámonos Siguiente punto Vale Ahí está el combustible y tal Pero bueno Estamos a tope Así que vámonos Hiper espacio Hiper despacio No sé No sé Es un juego que Cuando salió Me llamó mucha atención Y quería traerlo al canal Quería jugarlo sobre todo Así que Ya sabéis que me encantan Los roll likes Y más si me pones Uno de naves espaciales Así que nada Dos por uno En profit Vale Hablemos un montón De compuestos Créditos Célula de energía Y hay dos enemigos Y de hecho Hay otro más por aquí Esto es un explorador Que es una nave Vale Aquí me dice Que usar el turbo Que es la rueda central Mira Si veis ahí Veis la rueda verde O sea El disparador Pues abajo Hay una de estos verdes Pues si coño Si lo mantengo Si mantengo El espacio O sea El sprint Se va gastando Lo verde Vale Tengo que estar Quieto parado Para que se recargue O por lo menos No usar el sprint Básicamente Arriba a la izquierda Tenemos el escudo Abajo Vale Ojo Hay un boost Que es el de escudo Vamos a utilizarlo Vale Ojo Vale Quitamos el escudo Voy a tener el misil a ese Vale No tenemos tiempo ahora Uy hijo de puta Está vivo Cuidado con el escudo Vale Vale Otro fuera Mierda Ahora Ah ¿Veis lo que digo? Me quedo sin energía Tenemos que salir de aquí Cagando leches Tenemos que escondernos Detrás de algunos petos O algo Mierda Vale Dejamos ir Situamos un cohete Dos cohetes Vale Perfecto Había uno más ¿Verdad? Sí Me lo marcan por aquí Ah no Pero está más lejos Ah pues el que había Se habrá muerto Imagino O Sí Los enemigos van a salir Constantemente ¿Vale? Así que no conviene quedarse Mucho tiempo En una zona No sé Que queráis pelea Y ya está Pero vamos Lo suyo es rápidamente Saquear todo lo que podáis Y piraros ¿Vale? Vamos a hacer eso Tiramos esto por aquí Parece que han bajado la música Parece que le han echado la bronca Y ya la han bajado A ver si se regenera el escudo Tengo que estar quieto Para que se regenere el escudo Creo No sé por qué no se me está regenerando ¿Veis arriba la izquierda Que no se me regenera? Ahora Vale Ahora empieza Vamos a pillar los créditos Que esto es importante Ya que es El dinero Lo que nos va a ayudar Para Mirad Materiales El dinero es Cuando morimos Lo único que va a quedar de nosotros Es el dinero Por así decirlo ¿Vale? Así que ojo Vale Aquí estoy un poco mal puesto Necesito una cobertura más grande Mira Esto de aquí Me viene mejor Cambia el láser Vale Vale Si fuera Vale Estos son drones Que tienen escudo Algunos Otros sí Vamos a ir girando Sé que puede ser un poco caótico Sobre todo el verlo Pero bueno Es que Son peleas espaciales Ya sabemos que Las peleas del espacio Venga Fuera Destruye 10 unidades Mira Y me han dado un bonus Por completar O sea Cosillas ¿Qué pasa? Lo he pillado Ah no Porque soy a tope de combustible Vale Ahí Hay un centro de comunicaciones Fijaos en la nave esta Parece un barco Esta es su zona Ostia vale Esta es la zona de operaciones De los cabronazos Estos eh No es lo mejor Pelear contra estaciones Porque está muy fuerte Sobre todo en nuestro Nivel de armas Pero bueno Vamos a intentarlo Vale Los sueños rompé Todas las armas Oh hijo de puta Mierda De lanzacohetes Lo rompo Lo rompo Vale Oh me la ha comido Tío Vamos a parar un poquito Para generar escudo Y vemos si hay alguien Que nos sigue Vamos a regenerar Vale Nos han dado en la nave Así que estamos un poco dañados Pero bueno Vale Ahí hay otro más Hay que acabar con él Ya Vale Acabamos Y a ver Aquí habrá algo Algún enemigo No tiene pinta Vale Entrar aquí es Profit Porque venimos aquí Y hackeamos la señal De la antena Vale Esto nos sirve para desbloquear Información sobre todo el sector Y aparte supongo Que le vamos a joder Vale Hemos cogido gel de aquí Y tenemos el salto ahí Vale Hay unos cuantos enemigos Sería una buena idea A lo mejor ya irnos con el salto Pero vamos a ver Los puntos que hay A ver si me interesa algo En plan Que sean muchos créditos O algo así Contenedor de tecnología Eso puede tener armas Un explorador Y por ahí vienen más drones Y tal Se acaba de regenerar algo Por aquí Ah no Esto Imagino que no se regenera Imagino No lo sé Vale Muchos enemigos A ver que tenemos por aquí Compuesto Combustible Célula Créditos Más créditos Por ahí Hombre lo suyo sería Abrir los contenedores Vale Porque podemos tener Armas nuevas Así que vamos a ir a por ellos Es una primera partida Así que no espero llegar muy lejos Vale Pero sí Por lo menos Enseñaros un poco Todo el contenido O parte de él No todo Evidentemente Porque ya sabéis que los roguelikes Hay que morir mil veces Para avanzar Pero bueno Vamos para allá Voy a guardar un poco de energía Porque estamos ya cerca Necesito recargar Eso es un poco No sé Esto es lo que no me gusta ¿Vale? Que tarde tanto recargarse Que me tenga que parar Mejor dicho Para recargar Pero bueno Lo puedo entender Te hace Pensarte un poco más Donde quieres usar el sprint Cuando lo quieres usar Vamos a poner ese rayo láser Que este es un foraja Este tiene judo Ahí está Madre mía Como te lo hemos liado Vale Fuera ¿Esto qué es? Un dron Vale Armas Vale Hemos limpiado Fijaos las estructuras Y todo Podemos pelear por aquí Inmediato Mira por ahí viene otro Voy a A abrir todo esto Por si hubiera algo interesante No Primero voy a pelear contra esto ¿Qué es esto? Un explorador Vale ¿Láser? Vale El láser Tiene punto Aimbot Por así decirlo Se fija En las naves Uh Vale Vale ¿Veis? Estos aproximan fuerzas de De Okar Eso es como otra facción ¿No? Por así decirlo Están los bandidos Y luego hay facciones también Aparte de los bandidos Vamos a pillar nanobots Y Esto pues se supone que es Para echarte Mira todo lo que viene por ahí What the fuck Vale Tenemos que irnos Vámonos Escaparemos de aquí con vida Voy a pisarla a fondo Vámonos Vale Fuera Saltamos a otra parte ¿Vale? Eso es cuando ya llevan mucho tiempo en un sector Dicen Espabila Que no te puedes llegar aquí todo el día ¿Sabes? Y van a por ti Bien 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 Poco a poco Poco a poco Vamos viendo cosillas Creo que se está grabando todo bien Es una primera prueba Ya veremos ¿Vale? Y en el siguiente sector Vale Estamos en... Ah, vale Y Tiene por aquí Un cazaócar Mira, estos son nuevos Son los que habían antes Y ahora vamos a pelear contra uno de ellos ¿Vale? Para que lo veáis Rayo láser Y vamos a pillar una buena posición cerca De algún meteorito Asteroides, perdón Vale Me han detectado Cuando salen las clamaciones Porque te detectan Vale Ojo Veis la nave Que es completamente diferente Y que aguanta más esta Más que la de un pirata Voy a tirar un cohete Ahí está Uh Esto es un blue prime Creo Sí Nuevo plano de bloqueado Mod consumo de energía plano Vale Será como una especie de ametralleta O algo así La ametralladora nueva Vale No tiene pinta de que haya ningún objeto Por lo menos No me lo resalta Más adelante Podremos desbloquear cosillas En plan de que me salga O sea, el radar Y todo esto ¿Vale? De momento no tenemos nada Así que vámonos Fijaos que chulo, tío No me digáis que no es puto impresionante Hacer esto así Congeláis Y tenéis ahí Esta pedazo de portada Para vuestros vídeos Espera, voy a hacerla al revés Dejadme un segundito Voy a hacerla al revés Y así hago una fotito Uy, ¿esto qué es? Mira, un comerciante Guay, guay, guay Espera, vamos a hacer esto Primero Un poquito para allá Ahora Congelamos Ahí está Esto sí que es una portada, chaval No sé si tomaré alguna de estas Como portada Pero podría estar interesante Así que a lo mejor la hago Ahí está Venga, esa Esa, 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 esa Esa Vale, me valen todas Todas me valen Vale, ya está Dejo de hacer el tonto Retomamos Vale, hay un comerciante Vamos a echar un vistazo Así también lo veis No sé si me puedo reparar Creo que hay algunas naves En las que sí te puedes reparar Y otras que no Que solo son para comercial Tengo que decir que el manejo de la nave Es bastante Aceptable, ¿vale? Con un joystick iría mejor Pero bueno Vale, aquí tenemos misiles anti-escudo Esto está bastante interesante Los he probado ya No están mal, la verdad Puedes ir todo el rato con la metralladora En vez de cambiar de arma Y llevar siempre los misiles anti-escudo Pero bueno No sé, es como Viene bien Pero aquí solo comercio con esto, ¿vale? Si quiero nanobots Tengo que pagar 5 de gel Y todo esto No sé para qué son los nanobots Ahora mismo Venga Pues ya que lo he hecho Pues ya lo he hecho Puedo comprar chatarra Por 180 Gas por 10 Por 410 Y cristal No puedo vender Cosa que no sé Si es que más adelante Tengo que hacerlo O no Tengo que hacer Aprender alguna skill Para vender Vale, por ahí viene peña Así que venga, vámonos Vale, el portal Tiene que ser desde el otro lado Hostia, estamos Pues eso nos va a joder bastante No, no tiene que ser Del otro lado ¿No? Oh si Ahora, ahora Vale Vale, ya está Salto confirmado Era un dron normal Un dron forajido Pero bueno Saltamos por si acaso Vale, no Eh, lores Un tan periódico Un dronko Un drono Un dron Un dron un toxin. Un lento, desgraciado, me matando. Era un camino para desgraciar su progresión, pero tomaría tiempo. Todo lo que podía hacer era montar las ruedas en movimiento, y awaitar el resultado en Vale Poco a poco vamos viendo Se ve que habían clones por ahí Somos un clon, por así decirlo Qué guapo, tío, cómo molan estas cosas Cordenada exacto creada Vale, ahí que tenemos chatarra Por aquí, cristales extraíbles Relé sensores Qué buena pinta de eso Es que, no me digáis que no mola, tío No me digáis que esto, o gelar así Y ver esto así tal cual no mola Un puñado Está chulísimo, mira Everspace Ahí, muy bien A ver, what Me acaba de disparar No puede ser, ¿no? Tan cerca A ver esto Vale, relé de sensores Aumenta el alcance de los sensores de la nave Fabricante, instrumentos Es un módulo pasivo No está mal Voy a cambiarlo por la sobrecarga de armas Simplemente para que lo veáis, ¿vale? Vamos a cambiarlo Y esto lo reciclamos Porque no me lo puedo llevar O sea, tengo que reciclarlo o dejarlo aquí Ahora, en teoría, podemos Ver más lejos con los sensores Podemos ver más cosas Compuesto Créditos 400, no está mal, hay que ir a por eso Chatarra Venga, ya, hombre Venga, este dron tiene juguitos Venga, afuera No estoy haciendo ni puto caso Lo que me está diciendo el tío Al, 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 este Pero bueno A ver Cristales extraíbles No, vamos a ir a por la, a por la pasta, eh Me quiero quedar en la pasta y ya está ¿Dónde estaba? Chatarra, no, tío ¿Dónde estaba? Es que hay un montón de cosas, eh Créditos ¿Puedo? No, vale, vamos a por ahí Eh, ¿qué ha pasado? Me acaba de disparar o algo Mierda Oh Mierda, se acaba de parar la cámara A ver, un momentito Vale, retomamos Estamos aquí Se ha desconectado la cámara un segundo Así que Imagino que esto, ¿qué pasa, tío? ¿Qué coño? ¿Qué me ha matado? ¿Por qué he muerto, tío? ¿Qué me estaba disparando, tío? Qué falso Qué falso Vale, hemos muerto Así que la duración 16-21 Bajas Bueno, pues todo el récord Y dice todo lo que has conseguido, ¿no? Mira, nuevos planos Está guay que te lleven los planos Aunque hayan muerto Así que, bien Vamos a volver al hangar Y vemos qué cosillas podemos hacer ahí, ¿vale? Mejoras disponibles Vale Vamos a mejoras Y tenemos todo esto, ¿vale? Ahora mismo tenemos ¿Cuánta pasta? 3.000 ¿Vale? Pues tenemos que administrar estos 3.000 Por ejemplo Probabilidad de crítico ¿Cuánto me pides? Me pide 500 Para subirle un nivel de los 10 que tiene, ¿vale? Creo que voy a subir un punto general A todo lo que pueda Mejoramos esto Esto me pide 200 Así que no está mal También Esto es el escáner del sector Esto, bonificación de créditos Esto siempre viene bastante bien En este tipo de juegos Vamos a ver Aumenta la posibilidad de sobrevivir A un salto con combustible insuficiente O sea, ojo Porque si tenemos poco combustible Podemos morir, ¿eh? Pero cuesta 1.000 pavos O sea, que espérate Esto no lo voy a poner de momento Eh... Dexarían los componentes Venga Esto es para ingenieros, ¿no? Resulta el costo De reparación de los componentes dañados Cuesta 1.000 Comprar una No Vamos a comprar cosilletas pequeñas, ¿vale? Para empezar Esto cuesta 500 Vale, me lo compro Tengo 1.300 aún Esto cuesta 200 Y aumenta la cantidad de módulos Vale, perfecto Me mola Te lo compro Esto cuesta 200 Y aumenta Puntos de daño del casco O sea Aumenta los puntos de daño O sea, que podemos recibir más daño Aumenta la capacidad total de la energía Vale, cuesta 200 Lo compramos Esto es 700 Y esto Hiper salto 1.000 Aumenta la velocidad máxima de la nave Venga, voy a comprarlo, ¿vale? Así podemos ir un poquito más rápido Y aquí me quedan 24 pavos Así que no puedo comprar nada Vale, tenemos el equipo Y en teoría No hemos comprado O sea, no nos han dado un blueprint Blueprint Así hablo yo Un blueprint para Vale, esto es para la otra nave Un blueprint para Construir una Una arma nueva Supongo que más adelante Desbloqueaste Uno de tres arsenales Para tu interceptor colonial Alcalza el sector 4 Con tu interceptor colonial Para desbloquear el arsenal B Ah, vale Tengo que mejorar Esto A nivel 3 Para desbloquear Espacio Mira, espacios para armas secundarias Para los principios Vale, tengo que desbloquear esto Bien Entonces ahora puedo despegar Ah, mira, puedo elegir Fácil, normal o difícil Y le doy aquí Ah, y me sale todo Vale, lo suyo es jugar en normal Siempre Difícil para otra ocasión O cuando vayamos más fuertes Vale, no voy a jugar otra, ¿vale? Simplemente es para enseñaros esto A ver si se nota algo los cambios O cosas Vamos a hacer esta parte Y ya está Una última peleita Para acabar bien Mirarán Ahora tengo otra vez El láser Este Vale, cuidado Que si me quedo sin energía Después alguien pelea Y me viene alguien Por la izquierda también, ¿eh? ¿Cómo está de lejos? Ah, está bastante lejos Ahora he hecho de menos el El otro Cuidado, cuidado Que me lo revienta Me ha quitado medio escudo Vale ¿Dónde está el otro? Ah, aquí Un dron Vale, a este lo voy a matar con cohetes Y ya, acá vamos Para tirar los cohetes Tenéis que estar relativamente cerca, ¿vale? Si estáis muy lejos El cohete no llega Mira, ese justo ha llegado Está lo bastante cerca También me ha acercado yo Pero bueno, vale Esto ha sido de Everspace Espero que Que os mole Que os haya molado Lo seguiré trayendo al canal No os preocupéis Y miraré a ver si Consigo que vaya bien la cámara Y todo esto Porque, no sé Me gustaría grabar Más series otra vez Como lo hacía antiguamente Podemos ponernos así En modo visión Y bueno, pues eso, chicos Que me gustaría volver a retomar La grabación a este estilo Pero ya habéis visto O sea, he intentado grabar este vídeo Y ya me ha dado Que hago con mi pelo, tío Y ya me ha dado un problema de grabación Así que no sé A lo mejor vuelvo otra vez Tal modo No sé No sé cómo lo haré Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido así Agradecería que le deis un buen like Os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.